El presidente de México Andrés Manuel López Obrador está trabajando muy duro para que el pueblo de México salga adelante y el progreso sea notable. Como es de costumbre en la conferencia mañanera de todos los lunes el presidente da a conocer los avances de las magnas obras que se construyen en el país. Muchos de estos proyectos llevan un gran avance pero todos ya tienen fecha de conclusión así como lo ha dicho en repetidas ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador que ninguna obra dejará inconclusa ya que el presupuesto que se destina para este tipo de acciones se tiene que ejercer en el tiempo y forma. En esta ocasión presentamos los avances de la minería Olmeca que se construye en Dos Bocas, Tabasco a cargo de la ingeniera Rocío Nález. De igual forma los avances de los tramos del Tren Maya y por último los avances de la modernización del lago de Texcoco en México. Tren Maya, reporte de avances, 6 de junio de 2022. En el tramo 1 continúan los trabajos del terraplén como parte de la conformación de la vía férrea. También avanza la construcción del centro de atención a visitantes de Palenque, Chiapas, lo cual forma parte del mejoramiento de zonas arqueológicas en la ruta del Tren Maya. El centro de atención a visitantes permitirá apreciar y conservar mucho más el patrimonio de Palenque al ordenar de mejor manera las actividades turísticas y comerciales del lugar. En el tramo 2, a la altura de Pomuch, Gesell-Chacán, iniciaron los trabajos de montaje y soldadura de riel así como la canalización para fibra óptica y cableado que servirá para el funcionamiento de señales y comunicaciones en el área de Poc Boc. En el tramo 3, también inició la soldadura de riel cerca del municipio de Mashcanú, en Yucatán. Para una mejor operación, cada 500 metros se han distribuido 44 piezas de riel que se soldarán. De igual forma, en un paso inferior vehicular ubicado en las inmediaciones de la localidad de San Bernardo, municipio de Copomá, se coloca la preloce encima de las estructuras de concreto, formando una cuadrícula que garantizará la resistencia del puente. En el tramo 4, en las localidades de Xcobuó, municipio de Valladolid, así como en Cisbichén y Chechmil, del municipio de Chemash, avanza la instalación de cables superiores que transmitirán energía eléctrica a los trenes. Ya son más de 109 mil empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. Es 3 de junio y estamos en la planta isomerizadora de pentanos y hexanos, que forma parte del paquete para darle mayor octanaje a las gasolinas. Se está colocando por módulos, como están llegando y está casi lista. Todos los módulos ya están aquí y se están colocando. Va el avance. Los módulos que conforman gran parte de las plantas químicas se han fabricado en patios de construcción en México y en el extranjero. Esta semana continúa el arribo de módulos al puerto de Dos Bocas para su inmediata descarga y se trasladan posteriormente a la planta de proceso para su montaje, con equipos de transporte especializados para optimizar tiempos de traslado. De igual manera, se descargaron equipos de la embarcación Eric para los paquetes de construcción de la compañía Ica Fluor. En el área de proceso, se realiza el equipamiento exterior e interior de las subestaciones eléctricas y cuartos de control de las plantas de aguas amargas y regeneración de aminas. Se avanza también en la segunda torre de barrenado en la planta coquizadora y en la colocación de módulos del quemador elevado. Mientras tanto, en los almacenes de la refinería cuentan con instrumentos y equipos que se encuentran en inventario dentro de las instalaciones, con lo que se logra un mejor control en la cadena de suministros en el área de proceso. En la zona de efluentes y cogeneración, se trabaja en los edificios y en los recuperadores de calor. En las plantas de hidrógeno, azufre, gasóleos y catalítica, se detalla la colocación del pavimento. En el gasoducto, se avanza hacia la conexión a la central del misterio. El 3 de junio, se llevó a cabo en la refinería Olmeca la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, evento en el cual participaron diversas instituciones educativas y asociaciones civiles como parte del programa de capacitación anual a los trabajadores. Continúa el cultivo y trasplante de plantas de ornato, desde el vivero hasta las áreas verdes de la refinería. La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Se realiza el trasplante de charolas a bolsas de plantación de distintas especies herbáceas alófilas. Continúan los trabajos de mantenimiento y riego de 1.219 árboles, así como la operación del biofiltro para el desarrollo de vegetación acuática. En el Jardín Central continúan los trabajos para el retiro de vegetación invasora. Asimismo, se realiza el mantenimiento de la paleta vegetal en la superficie del Parque Central. Continúan los trabajos de geotecnia, topografía y trazo en plataformas que a la fecha llevan un acumulado de 237.000 m2 de avance. Se retiraron los escombros generados por la demolición de elementos que interfieren con la construcción del equipamiento deportivo del parque. También se realiza la compactación de suelos para el desplante de pavimentos, encenderos y plazoletas. Asimismo, iniciaron los trabajos de canalización de las instalaciones del equipamiento del parque. De forma permanente, se realizan acciones de rescate de fauna, así como el banqueo de vegetación nativa. A la fecha, se han generado más de 3.400 empleos en la construcción del parque. Con estas acciones, se contribuye a recuperar la vocación ambiental de la región en beneficio de los habitantes del Valle de México. Como hemos visto, las obras no se detienen. Al contrario, cada día siguen avanzando para terminarlas en tiempo y forma. Amigos y amigas, les invito a que se suscriban al canal y compartan nuestros contenidos para que más personas vean las acciones que realiza el presidente de México para el bienestar de la nación. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!